Amigos caballistas, les habla Pablo Saldarriaga. Hoy quiero mostrarles y enseñarles mi sitio de trabajo, la herrería. El mejor hogar para su caballo. Brindamos el servicio del manejo integral del caballo, la doma racional, la corrección de malas conductas y la preparación y presentación de caballos de competencia. Además contamos con muy buenas instalaciones pensadas en el bienestar del caballo, con alimentación balanceada y equilibrada. Adicional a esto tenemos los cursos de doma racional y clases de equitación criolla colombiana. Estamos en Copacabana, a tan solo 18 kilómetros de la ciudad de Medellín. Cerca a la ruta del caballo, Santo Coyote, La Fonda Roja, Cuatro Esquinas. Por eso es que somos su mejor opción.